...nos acerquen los niños, entonces estamos trabajando mucho con ello, con los ciudadanos y bueno, ahorita les daremos un informe. Hasta ahorita el municipio, sobre todo, debería ser Carmen. Estamos recibiendo información clara, Carmen, sobre el tema del agua. Carmen, evidentemente se inundan las colonias. Aquí tuvimos afectaciones importantes en Concordia, en la gente, los españoles, en varios lugares donde hemos estado atendiendo, pero aquí el trabajo es en equipo, es apoyar a nuestra gente y estar coordinados para que la gente esté bien. Tenemos información que daremos ahorita, que irá bajando el tema de este fenómeno, pero siempre cuidando las previsiones para no poner en riesgo a los ciudadanos. Así que, sin duda.